Mi UI 14 ya está disponible en algunos teléfonos, ¿quieres saber cuáles son? Y si el tuyo está dentro de esta pequeña lista, pues empezamos rápidamente con este video. Así es chicos, todos sabemos que el Xiaomi 13 y el Xiaomi 13 Pro están a la vuelta de la esquina, van a ser lanzados en noviembre, ya estamos a pocos días de noviembre, pero no solamente es que van a salir estos dispositivos y la gente está esperando el Xiaomi 13, sino que la gente está esperando también a Mi UI 14, que va a venir juntamente con estos dispositivos y que por cierto, todas esas actualizaciones que tenga el Xiaomi 13 y 13 Pro en su sistema operativo, en sus aplicaciones, las vas a tener tú, si es que te suscribes en el botoncito de aquí de abajo. Pero la noticia no queda ahí, no solamente te voy a decir que en el mes de noviembre va a salir el Xiaomi 13 y el Xiaomi 13 Pro, sino que vienen con Mi UI 14 y estos dos dispositivos ya están probando de manera interna la nueva capa de personalización de Xiaomi, me refiero al Mi UI 14. Así que Mi UI 14 ya está en dos dispositivos, en el Xiaomi 13 y en el Xiaomi 13 Pro. Pero la lista no queda ahí chicos, así que esperense un momentito, que ahora les voy a decir en qué otros seis dispositivos ya se está probando en China. Y es la serie Xiaomi 12S, en la serie Xiaomi 12S, no en el Xiaomi 12 y el Xiaomi 12 Pro, sino en el Xiaomi 12S, en el Xiaomi 12S Pro y en el Xiaomi 12S Ultra. Ya hay una versión beta que se está desarrollando para estos dispositivos y que algunos ya lo están probando. Además, también se ha liberado una versión para el Redmi K50, Redmi K50 Pro y el Redmi K50 Ultra. Así que tenemos los tres dispositivos de la serie Xiaomi 12S y los tres dispositivos de la serie Redmi K50. Ahí están los seis dispositivos, más dos del Xiaomi 13 y el Xiaomi 13 Pro. Es un total de ocho teléfonos que ya están probando la nueva versión de la capa de personalización de Xiaomi, el Mi UI 14. Pero tranquilo, que la noticia tampoco termina ahí, sino que la versión de Mi UI 14 también se va a lanzar de manera global. Y no solamente va a venir con el Xiaomi 13 y el Xiaomi 13 Pro, sino que también va a venir para los nuevos Xiaomi 12T y Xiaomi 12T Pro. Eso significa que cuatro teléfonos del mercado global van a recibir primero el Mi UI 14. El Xiaomi 13, el Xiaomi 13 Pro y el Xiaomi 12T y el Xiaomi 12T Pro. ¿Está tu teléfono en esta primera lista? Muy probablemente no, pero los que van a seguir en recibir esta nueva capa de personalización van a ser de seguro el Xiaomi 12 y el Xiaomi 12 Pro. Y por supuesto también el Xiaomi 11 y el Xiaomi 11 Pro, toda la serie del Xiaomi 11. Pero de momento sabemos que en el mercado global solamente cuatro teléfonos van a ser los primeros en recibir Mi UI 14. La serie del Xiaomi 13 que ya va a venir con Mi UI 14 y la serie del Xiaomi 12T que van a ser los primeros en actualizar. Que son los últimos teléfonos que Xiaomi ha lanzado o en el caso del Xiaomi 13 que está por lanzar. Y chicos, antes de terminar con este video es bueno aclarar que están siendo probados en Android 13. Así que esta nueva versión de la capa de personalización de Mi UI 14 está siendo probado, está siendo testeado en Android 13. Así que vamos a tener lo más top en sistema operativo. Y qué te pareció este video, qué te pareció esta noticia, si te gustó no olvides de darle manito arriba, suscríbete al botoncito de aquí de abajo del video o por aquí al costado y nos vemos en la próxima. Recuerda, soy Fuerza Mala, bye bye.